Música Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Bueno, ¿de dónde se vino en bicicleta a la colonia? Yo vengo del barrio PPB Bueno, ¿y vino en bici hasta la colonia? Porque hace un mastamite me vino en bicicleta Lo que pasa es que estoy participando en el campeonato de tejo y de bicicleta Y acá en la colonia hay un campeonato de tejo Pienso que sí, este año puede ser que sea bueno Y para nosotros, que sea bastante... para todos los abuelos Porque a veces lo discriminan y bueno, sacaron la nueva ley ahora Así que estamos muy contentos con los directores de Benestar Social y del municipio y todo eso Me agradezco muchísimo porque los apoyan muchísimo para hacer los deportes Estaba diciendo que los abuelos ahora están siendo un poco discriminados A veces que sí, pero ahora con la nueva ley que sacaron Pienso que van a cambiar muchísimo Porque uno cuando recorre, viste, ve un montón de cosas que a veces uno se tiene que quedar en la boca Pero yo hago siempre deporte Yo me quedo en el campo en la escuela de hogar Hace más o menos 30 años Y el deporte que lo hago, lo hago de corazón Y representando a las abuelas ¿Es la primera vez que participa de la colonia de vacaciones o ya vino otras veces? Ya vino anteriormente Bueno, le gusta venir entonces Sí, sí, sí ¿Cuántos años tenés? Tengo 68 años ¿Y participa de actividades en algún centro de día de los barrios? Sí, por el comedor de los abuelos Y después aparte hago actividades aparte, afuera de las actividades de los abuelos Participo en los maratones, ciclismo y todo Bueno, bueno, muchas gracias Gracias Hoy se inicia, se hizo la apertura Estamos en la apertura de la colonia para adultos Y bueno, ya ven lo que estamos haciendo Arrancamos los martes y los jueves Y arrancamos a full con el 2018 ¿Qué actividades tienen previstas para los adultos que realizan durante un mes, no? Dura la colonia Sí, dura un mes Nosotros vamos a venir los martes y los jueves Tenemos distintas actividades Especialmente acuática Porque, bueno, tenemos la pileta El predio es precioso Tenemos torneos de tejo Tenemos juegos didácticos Porque hay algunas personas que no pueden hacer muchas actividades Y tenemos actividades didácticas Todos los jueves vamos a preparar Ustedes ven que tenemos la alfombra roja Entonces vamos a hacer desfiles Tenemos previsto hacer de sombrero De collares Esta es una edad que a donde se tienen que divertir Pasarla bien y disfrutarla ¿Son todos los martes y jueves por la mañana? ¿Y los que quieran inscribirse todavía están a tiempo? Sí, todavía están a tiempo Lo tienen que hacer en el Fioravante Ruggeri Por la mañana de 8 a 12 están Sí, se van a acercar Y después ellos les dicen Dónde pasan los colectivos En cada barrio En cada junta vecinal Entonces, ahí nosotros después Los pasamos a buscar ¿Los adultos que participan son de los diferentes centros de días de Viedma? Sí, la mayoría sí Después son la gente adulta que está trabajando con nosotros durante todo el año Dígame su nombre Elsa ¿De qué barrio es? Las 1016 ¿Es la primera vez que participa de una colonia de vacaciones? No, la segunda vez Bueno, ¿y le gusta venir? Sí, me gusta Por eso este año volví de vuelta ¿Y qué actividades realizan en la colonia? Juegos Desfiles que hicimos hoy Las bienvenidas que lo dieron Son muchos compañeros Y bueno, uno se encuentra bien un lugar para venir a divertirse Y pasarla linda Y después está el baño Así que bueno A prepararlos para los baños Está bueno porque es un espacio donde comparten cosas Claro, sí Actividades también Así que bailes Juegos Los divertimos Lo pasamos genial Gracias De nada Bueno, ¿y usted señora cómo se llama? María Estela ¿De qué barrio es? De 2016 Pero voy a la junta del Sargento Cabral Ah, está bien ¿Es la primera vez que viene a una colonia? La primera vez Bueno, ¿y qué expectativas tiene? Muy lindo ¿El primer día le gustó? Sí Vamos a ver ahora los otros No, pero es para la pileta, todas esas cosas Todas las actividades Así que bueno Habitualmente hace actividades en otro Porque voy a la junta a hacer actividades Ahí hay folclore, hay de todo Ignacia, todo Bueno, gracias Bueno, no, nada Un placer Un placer Gracias por ver el video.